335 al cuadrado, ¿sabes cuánto va a salir? Te va a salir 1, 1, 2, 2, 5. Profesor, una preguntita, discúlpeme con mucho respeto. Profesor, ¿usted cómo se lo sabe mejor? Ah, ya. Lo que pasa es que mira, acá hay un detalle para esto. ¿Sabe cuál es el artificio, muchachito? Este es para ti con cariño, no debería enseñarte. Mira, cuando terminen 5 y está al cuadrado, cuando terminen 5 y está al cuadrado, siempre las dos últimas es 25, siempre. Mira, 5 al cuadrado, 25. 5 al cuadrado, 25. Y la cifra que te queda es 3. 3 por 4, 12. O sea, profe, por su consecutivo, sí, por su consecutivo. 3 por 4, 12. 5 al cuadrado, 25. 33 por 34. Si multiplicas, 1,122. Ah, su profe, o sea, acá, 5 al cuadrado, 25. A 333 le sigue 334. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!